Rodrigo Lázaro, contador público nacional. Atiende de lunes a miércoles en las eras 1387. Coronel Suárez. No metemos en la cancha. Allí en el Evarito García. Hacía rato no pisábamos en la cancha del Falón de Juan Fútbol Club. Después de haberse quedado afuera y no haber ingresado en los cruces del torneo de apertura y no haber jugado todavía. Esa cancha en esta clausura. Nos metemos con este equipo conjunto de la villa que hacía rato. Por Horacio, con a los Solini, que tenía en cancha al jugador Carlos Rostán como jugador. Después de unos cuantos partidos, sentaba Banco Gaston Zabalegui. Comienza esta jugada sobre los 30 segundos que la siga Marquito Zigena. Marquito Zigena, la defensa del tiro federal, la pone larga. El centro, el medio campo, la pelota que queda larga. Y Ariel Romero, quien había iniciado la jugada desde el punto de penal, vence a Rafa Laumann al palo izquierdo del golero visitante. Allí es donde marca el primer tanto a los 40 segundos. Al primer tiempo, el conjunto de Juan Fútbol Club se ponía en ventaja casi desde los victorios. Empezaba bastante cuanto necesitaba el equipo de Juan Fútbol Club llegar a este momento. De la primera cosa, el único que tenía llegado. Y Juan Fútbol Club que seguía y se confundía el fondo del tiro federal de la villa. Ya, la pelota lo tomaba Marquito Zigena. Grand, derechazo en el palo más descubierto que tenía el uno visitante, que era el izquierdo. Y el Marquito Zigena, como él sabe, pegándole de distancia. Y cuando tiene espacios, no se confunde. Marquito Zigena llega a los 4 minutos a poner en ventaja de 2. Al conjunto de Juan Fútbol Club, Juan Manuel Ibarra. Pero, en un partido, va a tener otro rumbo después. ¿Por qué? Porque el tiro federal de Suárez se iba a encontrar con presión en el medio campo. Iba a ahogar a Juan Fútbol Club y se iba a apagar el juego del conjunto de Gasolini en el medio campo. Y así llegaba esta falta de Alaniz. Le damos la derecha al árbitro. Pero tapa el jugador, que parece que enfanta a Alaniz. ¿Y quién se va a hacer cargo de esto? El hombre de los guantes. ¿Quién ataca en el equipo del tiro federal de Suárez? El Rafa Laumann, que bate a Martín Ibarra. Y a los 7 minutos, ya les contaba el equipo del tiro federal. Casi la del arquero de Juan Fútbol Club, no llegaba a conectarse con el balón. Aquí, ¿quién aparece? Este hombre, Juan Cruz Iturre, que le gana la velocidad al defensor de Juan Fútbol Club sobre el sector izquierdo. Y Iturre, uno de los goleadores que tiene el conjunto de Marcos Aucos, ganaba aquí a Cristóbal Andrao. Le gana un gol. Le echaba hacia adentro y le pone el balón para definir el palo izquierdo a Martín Ibarra. Con Zurda estaba Juan Cruz Iturre a los 23. La primera etapa, encontrando a él, empate. Sí, señores. Noel Sotelli, atento porque está Alaniz. Se pasa del árbitro. Y Barra, Alaniz con Zurda, pega en la barrera. Lo destoloca a Laumann, al palo derecho del uno visitante. El gol de Alaniz. Sí, sí, sí. El ballense, el ex automoto, conseguía nuevamente poner arriba al conjunto faraón. Si pasó a Alaniz. Y Marianito pone el tercero. Atento a este contra. La contra que la marca Lucas Heys. La pelota que la toma a Martín Ibarra. Y tratando de volver en carrera. Y defendiendo el hombre que la había perdido en campo contrario. Estamos hablando de Gonzalo Vivas. Que convierte este penal a Juan Manuel Ibarra. Clarito porque se le iba a apagar de los 11 pasos. Para conseguir desnivelar aún más el marcador a Juan Cuauhtémoc. Y se tiró bien a Rafa Loma. Se tiró bien al palo izquierdo. Pero Cruz Ibarra llegó en el destino de Red. Y el 4-2 al elenco de Juan Fútbol Club. Muy buena era la distancia. Pero en el estanteador mucho quedaba también. El congreso de Sabalegui. Para darle un poco de respiro en el fondo del fondo del club. Y el penal. Entraba Sabalegui. El penal que cometía el ex San Martín de Saavedra. Y ahí estaba. Para la posibilidad de descontar el club de Sabalegui. No hay duda. Se lo lleva a puesto Sabalegui. Sabalegui. Y se arrepiente el último momento. Trata de sacar la pierna. Porque hubo penal. Y Rafa Loma que le pega. Aunque se tira bien Martín Ibarra. Y alcanza a tocar el balón. Y la potencia. Llegó a la red. 4 a 3 en el minuto. 42. Desde el 26 de marzo. Desde esa tarde de este año. Que le ganaba a la cancha de Marito García. Aguñal. De privado 2 a 0. El conjunto de Juan Fútbol Club. No conseguía una victoria. Pasaron 18 partidos. Y el faraón volvió a ver los 3 puntos. Está tercero en la tabla de posiciones. Y se ilusiona de camino a la búsqueda de la clasificación. De este turno clausurero.